Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Ana y estamos de nuevo en azar y aquí está Relly, bueno os voy a dejar el videito anterior por aquí encimita para que sepáis todo lo que ha pasado y hoy es sábado así que no vamos a clase, son las 2 y cuarto ya, bueno he intentado ponerlos a todos más o menos bien a ver aquí está Lía aquí está Randall Relly se va a morir porque está esternillante, Relly baja abajo cariño, baja ven aquí, vamos a ¿dónde es esto? trata de tranquilizarte Relly cariño y Coral Coral está aquí, Coral va a su bola ¿sabéis qué Coral? ella es una sirena y ella quiere hacer lo que quiere vamos a decirle que nada un poco tomar el sol, no amiga, el sol te estás quemando ¿no? se quemó, claro, es que esta tía es imbécil reina, ahí está la madre paso, o sea, directamente no lo tenía que haber cogido en el teléfono no lo tenía que haber cogido ni el teléfono vale, nos vamos a ir todos vale, ha ganado 4 seguidores nos vamos a ir Molly ¡ah! que hay baile vámonos a casa de... es que a mí se me olvida todo, lo siento nos vamos con Lía, con Relly Sabana se viene, Misaki también, Kevin también, Sidney también Coral no y los de mi casa quiero que venga... bueno, de igual ahora los traigo yo vale, ya estamos aquí vale, Lía ya venía de por sí y bueno, Coral no, porque Coral es una tonta aburrida bueno, vamos a ver vídeo gracioso charlar con Misaki ver vídeo gracioso vale vamos a ignorar que Lía vino en esta ropa le voy a decir que se cambia de atuendo vamos a ponernos es que claro vamos a dejarnos ese atuendo mejor, sí, sí, mejor y ya cuando vayamos a... al baile nos cambiamos ¿venimos aquí para qué? es que no lo he entendido nunca no puedo bailar pero no puedo hacer nada aquí entonces, o modificamos esta casa que podríamos podríamos modificar la casa porque si no, no lo veo yo factible ¿qué vas a hacer? vaciar bolsa vamos a hacer algo ven más opciones ¿cuándo se va a ir? a las 7 7, 8, 9, 10 vale, a las 7 vamos a pedirle a este un... romántica ¿puedo pedirle una cita por si, please? estoy buscando pedir, balancear la embarcación ¿será eso? no aquí pedir una cita Relly, ¿qué haces? Relly, diviértete vete hazte un autoñiquiñiqui aquí a ver antes de que acabe aquí te me haces un autoñiquiñiqui sentimiento obtenido ay, ella va desnuda por la casa creo que dijo que sí ¿dónde? pues nos venimos a Tutité y ya luego que vengan ellos también a... bueno, vamos al baile primero vamos al baile y luego vamos al Tutité con todo porque como es sábado o no nos vamos de fiesta mejor mejor nos vamos de fiesta vale bien, les he dicho que se cambien el atuendo ¿vale? ¿te lo puedes cambiar? gracias vamos a preguntar por hijos no, no, no algo normal amistosa conoce lo mejor ¿por qué me salió ahí y no me salió en gustos y tirrias? bueno, no importa comparte fotos y hoy va a tener la conversación con él abrazado con afecto y vamos a subir aquí arriba a ver si no hay mucha gente no y vamos a sentarnos en... bueno vamos a ir aquí en grupo primero y Lía va a hablar con él ¿vale? y... cariño ¿vienes? ven gracias Lía va a hablar con él arriba y le va a preguntar lo de las marcas esas cosas ¿no? que podemos preguntar de normal porque creo que ya tienen bastante confianza vale voy a decir ahora que se sienten en grupo vale y ahora viene lo difícil bueno ellos van a hablar bueno estoy encima ahí Lía le va a preguntar que está pasando que por qué tiene esas marcas y él le va a decir que no puede decirle mucho porque cuando él tenía ocho años pasó algo vio un hombre vestido todo de negro que le atacó y su madre se metió en medio y atacó también a su madre ¿vale? por eso tiene las... los dos tienen las marcas ¿vale? porque la madre lo quería era proteger él no recuerda ver bien quién fue ¿vale? él no recuerda bien quién fue estaba diciendo que le puse más interacciones amistosas para que hablaran más pero cree que fue su papá porque tiene episodios en los que puede ver como su cara y entonces se le parece esa persona a su padre pero no sabe si es verdad que se enteró hace muy poquito cuando habló con su mamá de que a la edad de que él tenía ocho años su papá desapareció o sea se fue entonces por pensar él piensa que fue su padre que le hizo daño y no quiere saber absolutamente nada de él ni la madre quiere saber nada de él tampoco porque le hizo daño a su hijo eso es lo único que le puede decir él alía de las marcas que tiene y que le da un poquito a veces de ansiedad muy fuerte cuando le recuerda las cosas ¿vale? las pesadillas porque tiene pesadillas dar propina no ven aquí porque tiene pesadillas venga habla con él un rato venga ahora ponle caras graciosas porque tiene que bromear al agar ¿eso es romántico? creo que no no eso no amistosa alegra del día vamos a bromear graciosa bromear sobre acné tenemos que besarlo romántica besar tener conversación profunda más opciones amistosa quiero hacerlo todo antes de baile de grabación y no vamos ah sí ya lo tenemos como hola randall tengo una confesión no fui capaz de dejar de pensar en ti de forma romántica estaba pensando ¿sientes lo mismo por mí? no no ¿qué besos es este? ¿qué besos es este? madre santa querida ah vale no fue con ella fue con con randall el baile ir al baile de grabación con todos mira coral está más roja cup tomate ya estamos aquí ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿qué es ese sentimiento? abrir resentimiento por no haberlo invitado al baile en ninguno de los dos por Dios coral coral cariño estás un poquito quemada deberías de cambiarte de ropa cámbiate el atuendo ponte el de formal tuyo que es este ponte lo que estás preciosa con ese para que la gente te vea Relly ¿cómo estás? a ver hay que hacer cosas hoy no se me va a ir ya os lo digo votar por alguien como majestad comer algo y bailar ¿qué pasa? besar ¿esta sabana? sí preciosa que es bien ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer? no puedo estar en todo hacer un entrenamiento no ven aquí votar por majestad de baile Randall vale tiene que salir es verdad Relly también votar por bromista bromista yo creo que Relly diría que es vamos a poner a Sydney puedo poner one moment que iba a pino sobre barril alguien estaba llamando aquí que estaban llamando coral debes tener cuidado al llamar a extraños vale esta chica está calva porque quité ese ¿qué vas a hacer? charlar charlar y pino sobre barril es que iba a ser pino sobre barril hazlo feliz y enamorado ¿dónde estás cariño? está bebiendo bueno pues ya que estás tú también bebe no le gusta pero coge coge ponche de frutas tú también coge ponche de frutas y tú coral pues también coge ponche de frutas Lía bailemos votar por alguien como bromista vale pues votamos votar por bromista Molly y venimos y duelo de baile baile de parejitas con Randall quiero verlo venga tú estás aquí ahora bailamos Reli está aquí pues en el baño ¿qué te pasa? ¿te encuentras mal o algo? está como muy rara ven usa usa Reli tú eres muy venga usa y vienes aquí que nos vamos a sacar unas selfies venga que nos perdemos el alguien encantando fatal además coral que mirad por favor un momento coral vamos a apreciar a coral que está preciosa la verdad ¿qué vas a hacer? mirad ah que estaba cantando alto no 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 presentación graciosa ¿estáis bailando? yo no lo vi sí ¿verdad? baile de parejitas con Lía casi la cago venga el baile te gustará que bonito por favor a qué era haciendo pino sobre barril no sé cómo ponerme para sacar una buena foto ¿vale? es que no no hay buena foto aquí mira los pelos de ella bueno pues más o menos no lo imaginamos la foto dura como muy poco ¿no? ya van a nombrar a los vale pero ya va a acabar no vale vale podemos hablar con ella cotillar amistoso ¿qué vas a hacer? charlar no cotillar ¿dónde está? ¿dónde está? discúlpate por no haberla invitado y yo creo que van a hacer un ñiqui ñiqui ¿no? yo creo creo lo que pasa que no hay octavos de música aquí ¿no? no me complace anunciar que la majestad del baile es Randall y la bromista Lía en serio ¿te puedes sacar una foto con Lía? hacerse foto con Lía por fi por fi por fi ay que guay ¿no? te puedes hacer una foto con Lía por favor por fa ah vale que van a vale y van a hacer baile de parejitas lo pone aquí o sea a ver y coral detrás de verdad que cara de asco por favor apreciar lo guapos que son gracias esta también la saco es que esta no se ve bien y esta me encanta ellos a mi me encanta vale para tener un buen vamos a cotillear amistosa ¿podemos cotillar por favor? no me deja cotillar pero creo escuchar vale no pero a lo mejor me va a dejar bailar venga baila ¿tenemos un grupo hecho? no ¿podemos formar un grupo más opciones acciones formar grupo coral rally lia molly cini sabana y kevin por lo menos nosotros y podemos bailar en grupo ¿quiste hacer pipí cariño? si esta bugueada la pero bueno fue vamos a bailar ahora todos claro hablar con Allen venga habla con él me amas bailar habla está está muy cortito yo quiero hacer como un algo aquí yo creo que lo podemos enrollar con él ¿me amas? si vale no lo siento la mejor honestidad es la mejor política ha ganado una recompensa ¿cómo que no me amas? si ¿cómo que no me ama? ¿no me ama? ¿no me quiere? yo creo que no se me queda nadie ahí está ¿no me quiere? si él no me quiere que me lo diga para un momento romántica tú a ella pregúntale si pero si están súper bien ¿me amas? vale estamos aquí de fiesta nos vamos a ir a no estoy seguro de cómo sentirme por tu pregunta me desconcertó ahí me da que esto está mal porque no le está saliendo nada negativo te das cuenta a lo mejor está mal la traducción o algo no sé enróllarse con Randall en la noria vamos porque yo lo necesito ¿quieres enrollarnos en la noria tuyo? ya conoce los intereses para enrollarse pues no sé cuáles son ¿os vais a ir a enrollar en la noria? vamos a ver cómo os enrolláis en la noria coral creo que se va deja el teléfono enrollarse las cáscaras de huevos se están utilizando para hacer crecer vale bien podemos aquí sacar una muy buena foto ay que nos perdemos esta entrada por favor un momento que soy imbécil ahí para que se vea bien vale y ahora wow bonita no tengo el en 5,7 puesto o sea el mod así que no no se va a quedar embarazada vale o sea ahí hay una probabilidad tengo puesta la probabilidad del 10% o algo así me encanta que pone enseñar corona no su sobro que mod es hay un mod que no que me estás contando que me estás contando será es relación pedir empezar control a bueno pedir comida tienes hambre si tienes hambre pide comida que vas a pedir eh bien vamos a ganar dinero porque ay que me quedo sin vos eh vamos a ganar dinero porque entre otras cosas eh tocar por diversión eh necesitamos dineros rally rally está muy apagada últimamente no sé que te pasa rally la veis rally no es así ven abrir tenemos 329 seguidores publicación triste vernos aquí me dan ganas de llorar quiero tanto a todo el mundo que no quiero que esta noche se acabe bien bien está bien hecho lo que hizo vale te salgas una foto cariño te apetece venga anda bonita está como triste en el fondo la veis está como quiero aparentar que estoy bien pero estoy como una mierda o sea yo ahí podíamos haberla rodado un poquito guau aquí tienes una luz espectacular amiga a ver si encuentro alguna que me guste mucho no esta no esta a ver venga hay una luz aquí tienes sueño te quieres ir para casa vete para casa vete a dormir tú que haces comer vale bien vamos a hablar un poquito con no te amo no no discúlpate porque le habrás hecho algo seguro pero ponle un plan intercambia gestas piratas alegrar el día un poquito no 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 entusiasmate por el baile para que hable un poco no se relacione con el que haces deberías hacer pis deberías hacer pipí no puedes ¿dónde estamos? ahí está en mi casa sí ah no está en mi casa esto es donde ah bueno pues ven ven al baño haz caquita de cabreo ¿te vas ya? te están dando propina ¿no? te han dado como 20 simoleones que lo he escuchado yo se le quitó la corona ahora por cierto tiene que hablar con Lía para comentarle una cosilla ahora lo vemos muy triste porque te señalan defectos pero ¿qué está pasando? vale porque sí se acordó de la abuela pero la abuela sigue viva y ya no sé en qué mundo vive no sé qué me estaba señalando defectos pero ya no quiero saber nada de nadie Sidney supongo que fue Sidney sí descalabro del día vale bueno coral se va para casa también llamar a un amigo vale ven aquí 10 simoleones oye ganamos algo nivel 6 de guitarra ya por dios que vas a darle propina coral te estás yendo no vayas vete a tu casa vete despedirse vale y tú entrenamiento difícil de fútbol americano con Sidney estás deternillante necesito que te calmes un poco no quiero que te mueras no quiero que te mueras Lía no quiero que te mueras para qué vas a hacer mirar sí venga vamos a mirar venga ya te estás yendo bueno y ellas vamos a suponer que ya se fue para de tocar esto para de esto y vamos a a ver va a ver bueno han venido hasta aquí y él le va a contar bueno que es un vampiro va a decirle que es un vampiro vale va a decir Lía me voy a transformar bueno ver plasma no tampoco es me ponte aquí soy un vampiro Lía entonces Lía no te vas a ir un segundo entonces él si puede convertirse en vampiro un momento muestra forma oscura puedes puedes mirarlo un momento Lía si te quieres ir yo lo sé siéntate aquí soy igual ¿te gusta? ah se va a sentar soy un vampiro Lía y Lía pues dice bueno pues tú eres un vampiro yo soy una maga total ¿no? te he perdido hasta el río ¿cómo se lo habrá tomado Lía? pues no sé la verdad no lo sé yo lo que sé es que vamos a dejar el capítulo por aquí esta serie vamos avanzando muy poco a poco yo lo sé tú lo sabes es una locura son demasiado sims voy a hacer como unos tres capítulos más y vamos a tener una primera temporada como si estuvieran en el instituto en el primer curso ¿vale? después van a tener una segunda temporada y en esa segunda temporada ya es cuando si realmente van a crecer ¿vale? en esta primera temporada no va a haber un crecimiento de ellos ya sabéis un poco más de la historia de Randall por lo que por lo que os he contado de lo del vampiro y lo del padre ya Lía sabe que Randall es un vampiro y Randall sabe que Lía es una hechicera Coral nos sigue cayendo mal a todos eso es así lo siento bueno me cae mal a mí o vosotros a lo mejor no y me falta Reli que si os disteis cuenta Reli está muy muy rara que le pasará no lo sé que misterio habrá pronto lo averiguaremos así que nada yo aquí me despido hoy lo siento por hacer video tan largo perdonadme perdonadme que os quiero muchísimo y que hasta mañana ¿vale?